La fuerza del pueblo y otros partidos de oposición se niegan a reunirse con el presidente Luis Abinader para tratar temas puntuales para supuestamente impulsar a la nación a otro nivel. En principio se pospuso la reunión con Leónel Fernández por una supuesta afección gripal. Luego se ha especulado que la dirección de la fuerza del pueblo le sugirió a su líder Leónel Fernández que no era oportuno dicha reunión. Escuchamos algunas voces decir que no hay que reunirse con el presidente Luis Abinader porque éste humilló a la oposición, cercenó la democracia, le compró sus dirigentes, entre otros decides. Luego de obtener un segundo lugar en las pasadas elecciones, obtener más de un millón de votos en las pasadas elecciones empodera a la fuerza del pueblo y sus dirigentes y éstos se niegan a dialogar con el gobernante partido. La fuerza del pueblo podrá tener todas las razones habidas y por haber para no querer participar en un diálogo que surjan ideas para impulsar proyectos de nación que beneficien a la mayoría de los dominicanos. Pero se olvidan de que en los países democráticos, por ejemplo, en muchos países europeos, el partido gobernante y los partidos de oposición desarrollan agenda en común cuando se trata de impulsar reformas por el bienestar de la nación. Dejar de opinar y lograr que se incluya en la agenda de la nación temas que le interesan a la oposición es un error político. Un partido con mayoría absoluta puede impulsar proyectos caprichosos. No es posible apostar al fracaso del partido que está en el poder para sacar capital político cuando los perjudicados son los ciudadanos los más necesitados.